En el estado de Michoacán crece la economía y se contiene el crecimiento de la pobreza por ingresos laborales en este primer trimestre del 2017, esto debido al crecimiento laboral, afirmó el economista Ledo Lojil Corona. Indicó que tras el rebote del 4.4% en crecimiento económico que se tuvo en el 2016, se tienen expectativas positivas de que en este año crezca más del 2.2% que se tenía planeado por parte del Colegio de Economistas, llegando a un aproximado del 4% en crecimiento económico. En rueda de prensa refirió que el año pasado se crearon 23.000 empleos y que este primer trimestre del año se han creado 12.000 empleos, que es algo extremadamente positivo, pero que señaló Leodoro Gil no volverá a suceder en el año, ya que tienden a quedarse bajas en cuestión de empleos en las segundas partes del año, por lo que se espera llegar a tener alrededor de 16.000 o 17.000 nuevos empleos formales en el estado de Michoacán en este año. Cabe destacar que la pobreza por ingresos se refiere a los trabajadores que no pueden adquirir la canasta alimentaria, y del primer trimestre de 2016 al de este año, 96.539 trabajadores salieron de las condiciones de pobreza al tener ingresos mediante un empleo formal. Por último señaló Leodoro Gil Corona que Michoacán ocupa el lugar 27 en el balance de baja de crecimiento en pobreza laboral actualmente. Jessica Aguirre, Respuesta